En la víspera de los comicios electorales que se celebrarán el 1 de julio, la Fiscalía General del Estado participó en la Reunión Nacional de Justicia Penal Electoral desarrollada en la Ciudad de México. Por parte de la dependencia estatal, acudió el coordinador de la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales para participar junto con titulares especializados en el rubro de las 32 entidades federativas con la intención de analizar y atender los temas de interés común entre la FEPADE y las Fiscalías Electorales Estatales. Un total de 40 personas abordaron temas como el despliegue ministerial para coordinar y reportar los incidentes que se registren en la jornada electoral, también para establecer los mecanismos de funcionamiento de los servicios de atención ciudadana de las Fiscalías Electorales Locales y de la FEPADE, además del apoyo para las acciones de blindaje electoral, particularmente en la verificación y resguardo de vehículos e instalaciones de los días previos y durante la jornada electoral.